Hola a todos, espero estén bien, bienvenidos al canal, yo soy Asu o Soto, me pueden llamar de las dos formas, tengo que explicar bien eso, realmente En el video de hoy estaré redibujando uno de mis dibujos del año del 2018, aquí en mi gran cuaderno para buscar y como pueden ver Tenía un estilo muy de la serie Ricky Morty, cuando vaya pasando todas las hojas Ahora, ya que en eso me basaba antes, o sea, era demasiado parecido, porque estaba obsesionada con Ricky Morty en ese entonces Así que se entiende, y pido perdón, me da mucha risa grabar ya que no me acostumbro a grabar mi voz Más que todo escribo, pero estas veces no me ha quedado demasiado tiempo como para escribir tremendos diálogos Y creo que es mejor, si lo escuchan Conforme pasaba ahí todo eso, decidí este, que es un dibujo que anteriormente le había hecho como dos redibujos Pero nunca uno digno de lo que de verdad me imaginaba en ese entonces Así que saqué mi cuaderno pedorro, que tanto odio, en serio no se imaginan cuánto odio este cuaderno Es horrible, o sea, no me gusta porque pues no puedo pintar acuarela libremente porque no la aguanto O sea, se aguada, la hoja se deshace, se arruina y las demás hojas se arrugan y es bien feo Así que opto por pegar pedazos de papel acuarela encima de las hojas del cuaderno Para poder usar acuarelas porque se nos deshace como les dije Y esta vez reciclé una hoja que tenía tirada hace tiempo por ahí con un dibujo que jamás terminé Y jamás lo iba a terminar así que dije, bueno la uso Aunque, o sea, viéndolo bien, había unas fallas pero si lo arreglaba quedaba nice Pero ese día me decidí y quedo sepultado así Y si se preguntan por qué no cambio otro cuaderno o por qué no cambio el cuaderno o por qué no tengo otro cuaderno Es porque aquí los sketchbooks, bueno los buenos sketchbooks son demasiado caros así que ja Ahora comienzo con el boceto el cual tardé más o menos 20 minutos y sinceramente me dejé llevar Y no copié exactamente las poses de la idea original Sino que decidí mejorarlo a lo que me parecía y le agregué un personaje que en el dibujo no está Pues porque no existía en esa época pero ahora sí aquí tiene un lazo entre estos dos personajes primeros que dibujaré Y considero importante hacerlo así que lo dibujé y sí que cambió bastante todo Pero igual se sigue teniendo la idea original Y siento que es algo que en serio hubiera querido hacer Hubiera querido o podido hacer en ese tiempo Pero no podía porque tenía un estilo de dibujo demasiado cutre O no sabía ninguna técnica como para pintar y recrear un ambiente frío, lluvioso Bueno, frío más que todo Yo no soy mucho de detallar el boceto y es algo en lo que quiero mejorar a veces Porque se me olvidan algunos detalles al momento de delinear Ya que borro demasiado, se darán cuenta Y a la hora de borrar se van Olvido cosas y termino haciendo otras cosas Pero es bueno y a la vez no, lo siento yo Yo no soy todo Pero eso todo aboró Unas en esta parte lo admito, borré demasiado por pendeja y la verdad es que si me quedé tiesa por un momento porque dije ¿cómo sigo? pero se lograba ver tenía grabadas las demás partes así que les he hecho un vistazo y comencé con el delineado hago a propósito las líneas medio chuecas o un trazo peludo se podría decir porque me gusta el hecho de que no los haga ver muy estáticos, o sea todos tiesos ya saben, les da como movilidad o algo como que digas que si fue hecho a mano conforme el tiempo buscando mi estilo me di cuenta que no me gusta que se vean muy vacíos por decirlo así sino que ven que le agrego como pelucitas o rayitas en los nudillos es porque no me gusta ver como que un fondo muy blanco y le agrego demasiados detalles se podría decir para que estos tengan no sé, más personalidad que no me guste y le agrego Ahora ya simplemente Tomo mis acuáreas, las pedorras Y comienzo con Comienzo con una Capa muy ligera, muy opaca Para todo Y si ven que las luces cambian Entre lo que viene aquí y entre todo el video Es porque estuve haciendo esto de día y de noche No lo terminé en un día Porque me de hueva Simplemente no estaba tan inspirada como para hacer eso Pero siempre comienzo con capas De los colores Que van a ser Comienzo con una base de un solo color Que va a ser como un degradado Y luego con los colores que les asigné Y siempre tengo Utilizo como técnica en el fondo Unas simples manchas Que se me hace más fácil así En vez de estar dibujando directamente Los pinos y todo eso También ocupo crayones de madera Porque se me hace Bueno, hace poco Me di cuenta que me gusta Pintar con crayones de madera Porque les da como textura Quiero hacer un video Pintando con crayones de madera Porque sinceramente Yo antes odiaba los crayones de madera Pero aprendí a usarlos Bueno, no aprendí tanto Pero sí, todavía me falta mucho Para saber cómo combinar colores Pero doy detalles En estos Comencé a dar detalles En estos En mis dibujos con acuarela Y me gusta mucho Cómo queda ¡Suscríbete Mauro! en esta parte se darán cuenta que ocupo un jelly roll porque que bendición antes subestimaba los jelly roll porque decía por ejemplo van a le agregar líneas blancas o sea solo son líneas blancas pero una vez me decidí por probar uno y es mágico es brutal cuando estaba finalizando con el dibujo decidí buscar los dibujos anteriores que son estos este creo que es el 2019 y este es del año pasado creo y así es como quedó este olvidé agregar la lluvia pero luego se le agrego me gustó demasiado el resultado ay que bellísimo así como se le gustó y no pero no sino como se le gustó